Muy buenas, ¿qué tal todo? Espero que genial, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si de nuevo bienvenido. Hoy volvemos a estar con Jesús y su perrita Gela, que la conocimos en un vídeo anterior, que si no lo has visto te lo dejo aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo. Y hoy el vídeo trata sobre el quieto, cómo enseñar a un perro a quedarse quieto. Pero antes recordarte que tienes disponible mis cursos online en mi página web www.icanadiestramientocanino.com, donde podrás conocer todos los detalles de la educación canina y además tendrás asesoramiento personalizado conmigo, así que vete por allí que seguro que te interesa. Y bueno, sigamos con el vídeo de hoy. El quieto es un ejercicio fundamental para hacer que el perro sea mucho más paciente y tranquilo. Además es muy útil para dejarlo en una posición y que ahí permanezca quieto cuando lo necesitemos. Recuerda que suelo decir que el comando quieto, la palabra quieto, la puedes decir después de decirle que se siente o se tumbe, pero no es una palabra o un comando obligatorio, porque al final el sentado o el tumbado lleva implícito el hecho de permanecer en esa posición hasta que le digas lo contrario. Bueno, pues veremos con Gela tres ejercicios. El primero será la línea recta hacia atrás, el segundo la T, es decir, dibujaremos una T con nuestros pasos, y el tercero será hacer un círculo alrededor de Gela, que este será el más complicado. Pero para complicarlo aún más, meteremos una pelota para ver si Gela consigue mantenerse tranquila. Y ahora sí, os dejo con la práctica. Siempre cogemos el extremo de la correa para el quieto. Utilizamos siempre una correa larga de unos cinco o seis metros, con la intención de que al final si Gela se levanta, que tú tengas control, que la puedas traer hacia ti. Si no tuvieras correa, ¿qué pasa? Que a lo mejor se va, ya la práctica se pierde y al final no es eficaz. Vale. Entonces siempre hay correguita larga. Vamos a buscar una zona, por ejemplo, tente para aquí, este círculo que tenemos aquí en el suelo, por ejemplo, donde Gela debería permanecer. Primero vamos a hacerlo sentada, pero se puede practicar en sentado y en tumbado, ¿vale? Si se sienta ahí. Sí. Y una vez... ¡Uy! Venga, la levantamos. Venga, vamos a intentar que se siente. Venga, sí. Ahí, quédate. Vale. Una vez sentada, lo que vamos a hacer inicialmente es una línea recta hacia atrás, pero tú le miras todo el rato. Si se levanta, decimos no y la llevamos a la misma posición inicial, ¿vale? Siempre al mismo sitio. Vale. Entonces, ahí está. Si levantas un no, recuerda, es no, y si acaso después, sí. Y te vas a alejar, pero poco a poco, Jesús, un pasito. No, párate, párate, párate. Una vez que ahí aguanta, vuelves hacia ella, le dices muy bien y le das un premio. Muy bien. Comidita. Vale. En este punto, quiero que entiendas una cosa. Cuando dices un muy bien, la perra se puede levantar, porque muy bien libera. Entonces, si se levanta, le dices sí, pero que no sería un error para tu perro. Es decir, no es un no. Entonces, ¿qué pasa? Tú lo que haces es, primero, siéntate, te das un pasito atrás, que aguanta la perra. Vuelves. Premio. Muy bien. Que se levanta. No le digas que no. Porque no es un error. Vale. Lo que sí, para evitar que se vuelva a levantar, después del muy bien y la entrega del premio, dile de nuevo que se siente. Vale. Vale. Venga, pues, una vez que estás sentadita, aléjate un poco. Vale. Te paras por ahí y vuelves. Muy bien. Recuerda. Recuerda el sentado, que no estaría mal. ¿Sí? O como era. Sí. Vale. Y desepárate de nuevo. Tres pasitos. Vale. Y vuelves. Muy bien. Vale. Otro pasito ahí y vuelves. Muy bien. No. No. Sit. Vale. Eso es un error. La has dado un premio y después un no. Sí, sí, sí. Es que tú sabes que cuando me has dicho lo de no es un error de la perra el que se venga, una vez que ya le he dicho yo muy bien, ¿no? Pero es que ahí no había ocurrido. Te estabas acercando para premiar y ya se levanta. Vale. Antes de decirle. Vale. Claro. Efectivamente. Sí. Tienes que mantener quieta cuando te alejas y cuando te acercas. Vale. Venga, nos vamos a alejar un poquito. Vale. Te paras ahí y vuelves. Muy bien. Aquí si se levanta es lo que te digo que no es error. Vale. Vale. Se le puede recordar otra vez sentado, incluso aunque esté sentada. Ahí está. Para que vea que tiene que mantener la posición. Muy bien. Eso es. Poco a poco, progresivamente, te vas ahí alejando todo el largo de la correa. Vale. Muy bien. Vale. Mira, son los premios más fáciles que me gana la vida. ¿Le resulta fácil ahora mismo? Desde luego. Lo vamos a ir complicando poco a poco de todas formas, Jesús. Que a lo mejor Gela este ejercicio le resulta, vamos, facilito. Muy bien. Hay perros que al final, pues son más pacientes. O que tienen menos dependencia. Y al final permanecen separados, pues con mayor facilidad. Que probablemente sea el caso de Gela. No. No. Volvemos a sentar y no premies, ¿vale? Te la llevas al círculo. ¿Aquí? ¿Sí? Porque si al final te dedicas a dejarle donde se haya quedado quieta después de segunda y se haya equivocado, va a decir, oye, poco a poco me estoy acercando a él. Entonces, no. Siempre la misma posición. Vale. Por ahí quieto. Y vas para allá y cuando estés con ella le dices la palabra. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Vamos a intentar todo el largo de correr ahora. A ver si lo conseguimos. Y vamos de vuelta. Y no. No. La llevamos a la misma posición. Y como al final la educación canina es constancia y repetición, Jesús, tendrás que repetirlo de nuevo. ¿Hasta que salga? Sí. Ahí. También un ejercicio muy... No. Ahí está. Ella se ha quedado en su circulito. Bien. Quieta. Vale. Quieta. Vale. Que también un ejercicio que hace que el perro controle mucho sus impulsos. El quiero pero no puedo. Que son cosas que a la larga nos vienen muy bien para todos. No, no está ni mirando. A ver. Vamos. Muy bien. Muchas veces efectivamente nos sale la duda de no nos está ni mirando. Pero ten en cuenta que ella está cumpliendo. Sí, sí, sí. Aunque mira a otro sitio, ella a lo mejor quiere ir a ese sitio porque ha visto algo, pero está cumpliendo. Así que es algo bueno. Vale. Esta es la primera parte. Es decir, poco a poco me voy alejando línea recta. Y ahora hay otras formas que van a hacer que el ejercicio se haga cada vez más complicado. Lo que vamos a hacer es una línea recta hacia atrás, pero a la misma vez nos vamos a derecha y izquierda. Es decir, dibujamos una T en el suelo. Entonces, inicialmente una T pequeñita. Por ejemplo, tres pasitos atrás. Derecha, izquierda. Vuelvo al centro y premio. Una T. Yo he hecho para atrás, para la derecha, para la izquierda. Vuelve al centro. Efectivamente. Eso es. Ahora está la cosa complicando. ¿Qué tenemos ahí? Un gato y un perro corriendo detrás. Vale. Un perro ahí sin dar algo para. Bueno, pues si se complica tampoco nos viene mal. Es decir, que ella al final también aprenda. Oye, toca este ejercicio. Aunque quieras allí no toca. Esas cositas que están importantes. Venga. Quita. ¿Ahora? Quita. Venga. Por ejemplo, tres pasos atrás porque es la primera vez. Y ahora derecha, izquierda. Dibujamos la T. Y ahí está. Derecha. Y ahora izquierda. Y después para el centro. Línea resta hacia ella y su premio. Muy bien. Vale. Pues haz lo mismo cada vez más separado. ¿No? Ahí. Al circulito. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Vamos? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Muy bien? Vamos a ver. Venga. El mío apuesto a la llave. ¿Qué pasa ahí? Ahí está. Ahí está. Vale. Cuando quieras, derecha, izquierda. Con el derecha, izquierda, muchas veces los perros, que como aumentaban, de cada perro es un mundo. No. Ahí está. Aunque mira, Gela aquí parece que también te tona en eso. Cuando te vas a la derecha o a la izquierda, parece como que te vas a los ojos de un perro. Y al final dicen, uy, que se va. Y se tienden a levantar. Y toma palo, ¿sabes? ¿Aquí? ¿Se complica el ejercicio? No, tumbada. Venga, campeona. ¿Cuál es? No quiero más. ¿Esto qué? Se acabamos de empezar, Gela. Vamos, sí. Ahí. Sí. Ahí, campeona. Venga. Que no. Sí. Venga, arriba. Qué flog. Sí. No. No. Sí. Vamos. Venga, vamos. La línea de estas, Gela, le resultaba más fácil. Aquí se le complica un poquillo. Venga. Pero lo va a conseguir. Sí. Y esto de las casas es, estoy nerviosa. Estoy nerviosa, quiero moverme, no me dejas. Sí. Vamos. Pero bueno. Espera. Es normal. Todos nos ponemos nerviosos. Quieta. Vale, centro y premio. Muy bien. Vamos a hacer la otra opción del quieto, que es intentar conseguir darle una vuelta aquí a Gela, en un circo, ¿vale? O sea, yo la dejo quieta y soy yo el que le doy la vuelta, ¿no? Efectivamente. Te das las vueltas, pero poco a poco. Es decir, primero cinco minutos y vuelvo, diez minutos y vuelvo, y así. Y vas haciendo como un reloj. Vale. Es así. Con la correita estirada. Con la correita estirada. Quédate por ahí, no muy lejos al principio. Y empieza cinco minutos. Dibuja cinco minutos en el círculo que te imaginas. Vale. Yo me voy a dar aquí cinco minutos, ¿no? Exacto. ¿Y ahora qué hago? Vuelve al inicio otra vez. Los cinco para atrás. Y línea recta y el premio. Muy bien. Fue otra vez de nuevo, para atrás, y en vez de cinco, diez, y así vas haciendo. Espérate, espérate, debemos empezar a hacerlo bien. Porque claro, si empieza por ahí, ya los diez minutos ya no lo cobro. Tampoco tiene que salir exacto, exacto, ¿no? Pero un aproximado. Muy bien. Muy bien. Lo voy a ir shortando un poquito. Vale, si la quieren incluso poner hasta el total de la correa, creo que es el A. Cuando se practican los dos pasos anteriores, este es más fácil, supuestamente. Si tú haces este directamente, no sale tan bien. Por eso primero hay que hacer los otros anteriores. Y aquí hay un puntito que es el más difícil, que es cuando estés por la espalda de Angela. ¿Qué es la que edad tiene? Tres años. Bueno, tres años hace el mes. Vale. Muy bien. Recuérdale de vez en cuando lo de que se quede sentada, ¿vale? Vale. Se la quita. Que aunque ya tenga una buena permanencia, a ver, que a veces se termina levantando. La ayuda que se lo digas. La verdad que le sale muy bien. La escucha en ruido, ¿eh? No hace gracia por eso. No. Venga, a ver. Aquí. Espera. Sí. Sí. Aquí. Sí. Quieta. Porque, ¿qué es lo que hayas visto? Algo que iba para ese sitio, ¿no? Ha escuchado algo ahí. Yo creo que había dado un perro. Si se ha puesto así, ha visto que no deja la tensión allí. Es porque hay dado un perro. O sea, una persona esa ya no, ni siquiera un gato, creo ya. Muy rojo. Vete casi a la espalda de ella, que creo que a lo mejor la aguantas. Y no des tensión en correa, ¿vale? Como des tensión, se puede levantar. No. No. Sí. Mira, ya que se ha quedado sentada ahí, vete para atrás. ¿Dónde estabas? Ella sola ha permanecido ahí. Ahí está. Vale. ¿Vuelve y premio? Puedes volver hacia ella, ¿eh? Y darle el premio. ¿Directamente? Directamente, ahora ya, por aquí, donde quieras. Muy bien. Vale. A ver si podemos hacer casi el círculo interno. Ya que lo está haciendo también. Llega a la espalda de ella. Ponte... Vale. Llega a la espalda. Incluso hazlo entero. Probablemente salga. Se va girando. Se va girando, pero al menos no se levanta. Es decir, no lo está haciendo mal la pobre. Cuando llegues aquí a la línea esta inicial, ya le das su premio. Vale, vuelve y premio. Mete por ahí y ya le das premio. Ha estado muy bien. Muy bien. Vale. Bueno, pues con práctica y paciencia, todo esto lo puede conseguir tu perro, pero hay que hacerlo. No te lo dejes, dale mucha caña. Y si necesitas ayuda personalizada, recuerda que me encuentro en Sevilla, pero que también voy a ayudarte de modo online. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, regálame un me gusta, por favor, te estaré muy agradecida. Puedes comentar cualquier duda, cualquier comentario. Y no te olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas los vídeos nuevos, que vamos a seguir con muchos vídeos de perros aprendiendo. Así que bueno, aquí te espero muy prontito en ICAM Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!